¡Nadie quiero ganar! ¡Yo soy buen amigo! Mati, ¿puedes hacer una nota? Está solicitado, pero bueno, esta es la nota distinta, esta es la de Argentinos Pasión, más distendida. Mirá, una hora y media habló Pilito con nosotros. Claro, aparte, a ver, vos sos el jugador solicitado porque claro, la estás rompiendo y el hincha te va clamando mucho. Pero, ¿qué puede decir Matías Galarza en este presente en donde debutaste, jugaste tu segundo partido ya de titular y en el tercero metiste un gol? Escuchame, para los que seguimos a las categorías juvenil, nos vuelve loco esto. Sí, es que es algo también loco para mí, es algo que vengo esperando, vengo soniendo hace mucho tiempo ya y poder convertir mi primer gol en primera, la verdad que es algo muy lindo y muy feliz para toda mi familia. Escuchame, ¿el gol, para quién fue dedicado? ¿Para el viejo? Para mi viejo, para mi viejo que siempre está conmigo, así que nada, emocionado. Aparte, vos cuando falleció tu papá te propusiste seguir jugando. Sí, la verdad que cuando ya le venía prometiendo que yo iba a llegar a primera y cuando él fallece, la verdad que nada, mi sueño fue seguir, seguir sosteniendo eso que yo le había prometido y lo pude cumplir. Mati, para volver al partido, se te nota que te apropiás del mediocampo, hoy noté mucho en vos que cuando buscás la descarga con el dedo índice estás permanentemente marcando el pase, buscando que te la devuelvan, haciéndote cargo, ¿te sentís bien en esa función? Sí, la verdad que me siento muy bien, aparte, los chicos me dan mucha confianza, me hablan constantemente y nada, eso me hace que yo me pueda soltar más y pueda jugar como lo hacía en la reserva. Escuchame, y el tema de los movimientos, muchos dicen que te pareces, tenés aire de romano, otros dicen que tenés aire de redondo, ¿quién te enseñó a jugar a la pelota a vos? Contame, ¿cómo fueron tus inicios? No, no sé, no sé si tengo movimientos de romano o de redondo, pero nada, son cosas que lo vengo trabajando yo día a día y nada, mi viejo también me enseñó un poco que haga algunos movimientos, que use un poco los brazos, la verdad que él también me enseñó bastante. Tengo una familia futbolera que le gusta mucho, así que eso también es parte que me ayuda. Mati, dos jugados, dos ganados, hoy una gran actuación, ¿qué expectativa? ¿Es muy temprano todavía para ilusionarse el hincha de Argentino? Sí, es muy temprano porque todavía quedan 13 fechas, creo, 13 fechas, 12, y la verdad que, pero nada, estamos confiados, estamos con mucha fe de poder pelear entre los cuatro ahí para poder clasificar, así que nada, hay que seguir. Y te cuento, como si fueran pocos los elogios, para Argentinos Pasión, para los oyentes de Argentinos Pasión, fuiste elegido en la última fecha del torneo pasado y la primera fecha como el jugador del partido. ¿Qué siente Matías Galarza por esto que te estoy contando, por el aprecio del hincha? No, la verdad que muy contento, muy contento porque, nada, es algo muy lindo que el hincha me pueda reconocer, me pueda elegir, y nada, la verdad que también contento por mí de que a eso habla que estoy haciendo las cosas bien. La última y ya para cerrar, fuiste a la Juana Agustín García y regalaste la camiseta, ¿para quién fue? Se la regaló a mi vieja que ya me la venía esperando hace bastante, que el día que debuté se la sacó mi hermano, así que esta vez se la pude regalar a ella. Gracias por ver el video.